Entonces que cuando el otto, el vampirito, choque con alguna fruta se genere alguna animación Bueno, vamos a crear la animación, para eso damos click aquí en una nueva escena Voy a darle click a otro nodo Como no vamos a trabajar con colisiones y física y demás Yo creo que mi nodo raíz puede ser un sprite Sprite 2D sin ningún problema Lo ponemos ahí y como hijo de este nodo voy a poner un animation player Ahí lo tenemos Para el efecto de la animación voy a utilizar una imagen que aquí la tengo, se llama shine Es como un brillo bastante sencillo Salió verso Y bueno, lo voy a dejar en la descripción Voy a arrastrarla, la voy a soltar Antes de eso tenemos que checar algo Esta imagen tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete filas No, siete columnas Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas Yo no creo ocupar todos honestamente Para que se genere la animación yo creo que puedo comenzar a partir de acá Y estas de acá Pues siento que son irrelevantes Entonces ahorita vamos a trabajar con eso Vamos aquí, le voy a poner un nombre Y le voy a poner shine Que es algo así como brillo Animation player lo voy a renombrar Y le voy a poner anim Ok, voy a asociar la imagen de shine A mi sprite Lo pongo ahí Y bueno, vamos a Lo que estaba diciendo Vamos a configurar Decíamos que tiene Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete filas Este cuadro blanco de aquí No sé por qué se escapó Pero no lo vamos a ocupar tampoco Así que no nos debe preocupar Bueno, en animation le vamos a decir que tiene Siete filas ¿Y cuántas columnas? Seis Ahí lo tenemos Ok Entonces vamos a crear Seleccionamos anim Y vamos a crear una animación A la que le vamos a llamar Brillo Puede ser destello también o algo así Este Brillo le ponemos aceptar Y dijimos que El primer El primer frame Sería como el 21 Más o menos Vamos a irnos al Frame 21 No, creo que aquí lo puse mal Aquí debe haber sido Siete Y aquí seis Siempre se me confunde esto Ahí está Ok Ok, voy a comenzar en el frame 21 Bueno, ahí está el 24 Que no se me hace mal Vamos a ver el 23 Cómo queda 24 se ve Mi primer frame va a ser el 24 Lo voy a grabar Me pregunta si quiero Grabarlo Le voy a decir que sí Enseguida le voy a decir que se pase al 25 Y lo guarde Y ahí nos vamos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Voy a ponerle 1.5 Y voy a grabar el Me quedé en el 33 34 35 36 Y hasta ahí lo voy a dejar Entonces mi animación va a llegar hasta 1.3 Que es más o menos hasta ahí donde termina Y vamos a ver cómo generaría Ahí está, esa animación Bien Voy a guardarla Este, sí, siento un poco lenta la animación Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Voy a guardarla Pongo Control S Me voy a hacer Y le voy a poner el nombre de Shine Con la S mayúscula Ponemos guardar Y ya lo tenemos Ok Bueno, entonces nos vamos hacia Otto Donde genera la colisión Acá Que fue lo que vimos en el video anterior Y justamente Puede ser antes O puede ser después No importa Este De que Del sonido Lo voy a poner un poquito antes Lo voy a poner que aquí Este Mostramos La Animación Ok Entonces Acá arriba Algo muy parecido a esto Vamos a Vamos tal como el Este Como el Como el audio Vamos a ponerle aquí Brillo OVJ Tómalo al orden Le vamos a poner aquí Preload Lo precargamos Y lo que vamos a hacer Es que vamos a arrastrar El asset que acabamos de crear Lo arrastramos Y lo soltamos Dentro del paréntesis Ahora si Lo arrastre bien Ya lo tenemos Ok Entonces Donde ya me perdí Aquí Bien Vamos a declarar Una variable Que se llame Shine OVJ Toma el valor De Brillo OVJ Punto Instance Instancia Y como se lea eso Ok Entonces Ahora lo que necesitamos Es que este Shine OVJ Tenga Las Las coordenadas De donde Acaba Donde se acaba De obtener la colisión Entonces vamos a poner aquí Pero aquí sería Punto Global Position Toma el valor De Get Global Position Aquí no estoy muy seguro Ok Lo dejamos así Y ahora lo que vamos a decirle Es que Se adhiera Al Nuestro valor de nodo Ponemos aquí Get Tree Get Root Punto At Child Y vamos a agregar Shine OVJ Vamos a ver si esto funciona Si no funciona ahorita Vemos en donde está el error Ejecitamos Ahí quedó Ah Pero Ok Pero la animación Aquí queda Y yo quiero que la animación Pues Se desaparezca Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a regresarnos A nuestro Shine Aquí lo tenemos Vamos a seleccionar Anim Para que no quede ahí Fica Sino que libere La memoria que está utilizando Y vamos a Teniendo Anim Y teniendo Pues en este caso Brillo Seleccionado Vamos a buscar aquí Que cuando la animación Termine Que sería Aquí está Animation Finish Es decir Cuando la animación Finalice Sin embargo Aquí necesitamos Un script Que no tenemos Vamos a ponerle Un script A Shine Y vamos a ponerle Control Shine Este Y Ahora si Bueno vamos a borrar esto Guardamos Y ahora si Vámonos acá Cuando la animación Termine Que sería Animation Finish No se cual Les mostré hace ratito Pero debe ser Animation Finish Cuando la animación Finalice Este Lo Vinculamos a Shine Le ponemos Conectar Y le vamos a decir Que desaparezca Entonces ponemos Kiwi Free Este Kiwi Free Ya debe ser muy familiar Para ustedes Ok Ejecutamos Ok No lo está haciendo Por qué Vamos a ver Por qué no lo está haciendo Ah ok Ya sé que es lo que está sucediendo Está sucediendo lo siguiente A ver Vamos a Anim Vamos aquí a animación Y vamos a marcar Esta Esta es la que no está La que no está jalando Por eso No se está viendo Como debería ser Este Guardamos Y ejecutamos Sin embargo La animación Sigue quedando Viva Este Voy a Desmarcar Esta que dice Que se repita La desmarco Totalmente Ahí está La animación Desaparece No me gusta Esa barra Blanca Que aparece Al final Pero No me voy a Poner El Ahí está Ok Tenemos la animación Entonces Vamos A lo que sigue Lo que vamos a hacer Es Colocar Algo De Un poquito De dificultad Me refiero A que En algún lugar De la escena Vamos a colocar Restricciones Para que el Tránsito de auto No sea tan Tan fácil Es decir Por ejemplo Por No sé Se me ocurre Que por esta parte De acá Yo pueda colocar Una veleta Girando De tal manera Que si lo choca Este Pues aquí te vida Tal vez Lo pueda colocar Aquí en esta esquina Porque aquí veo Que relativamente Pueden pasar Tres Que puede ser La naranja El plátano O la banana Y este que está Acá arriba Que no sé cuál es Es la piña Entonces tal vez Aquí me convenga Poner una veleta Porque va a ser El lugar donde más Se podría transitar Y a lo mejor Colocarla en otro lado Igual dándole chance A poner otros enemigos Distintos a esos Bueno Para eso Yo voy a crear También Un este Un nuevo asset En este caso Voy a colocar Pues mismo caso Voy a Voy a colocar Un sprite Un sprite Muy parecido A lo que hicimos Hace un momento Entonces voy a colocar Un sprite 2D Y voy a colocar Básicamente Ok Aquí va a ser Un poco al revés Aquí Si voy a Detectar Colisiones Por lo tanto Aquí le voy a poner Vamos a ponerle Un aspa Va a ser un aspa De hecho Creo que aquí Lo hice al revés A ver Vamos a Sí Aquí debe haber sido Al revés Perdón Entonces le voy a dar Un clic derecho Y le voy a poner Que lo convierta En la raíz Principal Y ya lo tenemos Bien Aquí vamos a ponerle Simplemente como nombre Body Este Y lo que vamos a hacer Es que bueno Para este ejercicio Yo voy a utilizar Estas Paquetes Aquí que también Lo voy a dejar En la descripción Ok Muy bien Voy a asociar El aspa Al texture Del body Arrastro Y lo pongo ahí Y ya lo tenemos Muy bien Tenemos esta aspa Que yo no sé Que tan grande O que tan pequeña Este Se me hace que De hecho que está Muy pequeña Por lo tanto Lo que voy a hacer Es que le voy a aumentar Aquí en Transform Le voy a aumentar El tamaño En escala Le voy a poner El doble Pero yo no sé Si sería correcto En body O acá Vamos a ponerlo En body Ok En escala Le voy a poner Que sea el doble Del tamaño En X El doble En automático Se lo aplicó A Y Y tenemos Un aspa Lo suficientemente Grande Ahora sí Muy bien Entonces En este caso Nuestra área de colisión Va a ser Ya sea Ok Puede ser acá O puede ser acá O simplemente Como es una barra Puedo ponerle Un área de colisión Grande Me refiero a lo siguiente Miren Voy a poner un Collision Shape De tipo En este caso Sí sería de tipo Rectangular Rectangular Ahí está Y no lo ubico No sé dónde está Ahí está Ahí muy bien Casi no se ve Este Y vamos a cambiarle El tamaño Me estaba refiriendo A esto Hace un momento Yo puedo colocar Por ejemplo Un área de colisión Aquí Y otra aquí O de plano Un área de colisión Bastante grande Tal que Este Donde sea Que choque Pues ahí Yo creo que Para este ejercicio Me conviene más Esta forma Porque Si lo pongo Por ejemplo Que ubique Que el área de colisión Nada más De esta parte Mi vampiro puede pasar Por aquí Y se vería muy extraño Entonces voy a colocar Esta área de colisión Por ahí Yo creo que ahí Se ve bastante bien Ok Y ahora Tenemos que hacer Que esto gire Bueno Para que esto gire Pues tiene que ser A través de un De un área De un script Entonces vamos a Ponerle un script Le ponemos aquí Control Aspa Ya saben Así comienzan Todos mis scripts Le ponemos crear Y A ver Aquí viene La parte buena Ready Yo creo que no Lo vamos a utilizar Este Voy a Quitarle este texto En inglés Y Vamos a Trabajar Con la función Rotate Entonces ponemos aquí Rotate Y de momento Vamos a dejarlo así Voy a guardarlo Este Como un asset Y le voy a llamar Aspa Porque es un aspa Ponemos Guardar Y vamos a probar Esta escena La vamos a probar Con Este de aquí Debería Ok Aquí me está diciendo Que está esperando Un argumento Pero que no está recibiendo Nada Ok Vamos a multiplicarle Aquí Que sea Uno Por Delta Es decir Tendría que ser La velocidad La que va Moviéndose Volvemos a darle Click acá Y Ahí está Nuestra aspa Se está moviendo Si lo alcanzan A ver Yo siento que Esa velocidad Está Me gusta Me gusta Realmente Si Si quieres Que sea más rápido Bueno pues Simplemente Le aumentas Aquí A lo mejor Dos O si va muy Lo quieres más lento Sería 0.5 Etcétera Y ahí está No Yo creo que Uno está bien Le voy a poner Uno por Delta Ok Guardamos Y A ver Ahí está Ok Entonces ahora Vamos a nuestro Nivel 1 Y lo que vamos a hacer Es que la vamos a instanciar Voy a crear Un nodo Aquí No Y le voy a poner Enemigos Porque pienso Poner más enemigos Ahorita Estamos comenzando Con el aspa Entonces Ahí vamos a poner El aspa Que ya se me perdió Aquí está Aspa No sé Qué tan grande Este Es demasiado Un poquillo Un poquillo Como que mucho Bueno No importa Ahí está A ver Vamos a ejecutar Nuestro juego Por ahorita No tiene Aquí está Aquí está La idea Sería Aquí Que justamente Donde choca Ahí Debería Quitar Puntos En este caso Sería vida Por cierto El aspa Tiene Ah bueno Otra cosa Que se me olvidaba Decirles Es que ya Edité La imagen De De La animación Ya no se ve La barra blanca La edité hace un momentito Así que Se ve un poquito mejor Incluso la barra Tiene por ahí Igual Unos No sé Unos efectos Muy raros Que igual Las voy a editar Para que yo las pueda subir Y no tengan esos Esos efectos Extraños Ok Bueno Entonces Ahora Vamos a Pues tenemos que irnos A nuestro Nuestro archivo principal Al de puntos Que no me acuerdo Como le pusimos Le pusimos Store Aquí en Store Ahora vamos a manejar Ya no solo Puntos Sino vamos a manejar Vidas Podemos ponerle Que tiene Tres vidas Por ejemplo O sea Bueno cinco Vamos a ponerle Cinco vidas Tiene chance Hasta de cinco vidas Y cada que choque Con algún enemigo Este enemigo Le va a quitar vidas Bien Entonces Pues tenemos que Buscar un indicador De vidas Podemos duplicar Este que dice TxScore Para no volver Para no volverlo a hacer Y le vamos a poner Como nombre Tx Vidas Ok Le damos un enter Pero seguramente Nos los puso Acá Nos los puso Encima Aquí mismo Entonces Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a mover Seleccionamos TxVidas Y lo podemos poner Aquí abajo O en el otro extremo Yo lo voy a poner En el otro extremo Este Y no va a decir Puntajes Sino va a decir Vidas Pero insisto Que este texto Meramente es Referenciar Porque no es el texto Que en realidad Aparece en el juego Algo que si es importante Es que Por ejemplo Este Dice TxScore Que es este de acá arriba Entonces Vamos a cambiarle Esta etiqueta Porque si no Ambos Ambos van a tener La misma información Seleccionamos Nos vamos aquí A nodo Grupos Y miren TxScore Y este no debería ser TxScore Debería ser No lo sé TxVida Vamos a ponerle Entonces TxVida Le damos un Enter Y Ahora este tiene TxVida Y este tiene TxScore Ok Ahora si Vámonos al script De mundo Y vamos a hacer algo Muy parecido A lo que hicimos acá De hecho Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Porque me da bastante flojera Volverlo a escribir Prácticamente es lo mismo Es decir Aquí dice Escribimos En pantalla Voy a poner Las vidas Del jugador Ok Entonces aquí sería Vidas Y aquí sería Store Vidas Vidas Creo que se llamaba ¿No? Muy bien Entonces Vamos a ejecutar Y Ah ok Perdón Es que aquí no le cambié Era justamente Lo que no quería Este sería TxVidas Pero Si vi algo Que no me gustó Están como que muy Me refiero a la ubicación Yo creo Que Si me confundí Con el de la cámara Yo creo que El viewport Es por acá Me confundí con el Con el cuadrito De la cámara Ok Bueno Vamos a Vamos a ejecutar Ahí está A punto Vidas Debería ser Puntos No puntos Ok Aquí aumenta puntos Pero lo que yo necesito Probar Es que por ejemplo Si choco Con esta veleta Este En ese momento Me quite Vidas Pum Aquí me debería quitar La vida Ok Bueno Bueno Entonces Lo que podemos hacer Es decirle A En este caso Sería Al aspa Este Que cuando detecte Una colisión Aquí si sería Con un cuerpo Es decir El aspa Va a chocar Con un charter Por lo tanto Aquí si aplica El error Que Que estábamos Cometiendo La vez pasada Aquí sería Body Enter Porque no vamos a chocar Contra otra área Los des Sino contra Un Contra otro cuerpo Vamos a darle doble clic Lo Conectamos Y aquí le vamos a decir Pero aquí igual Tenemos un detalle El aspa Puede Chocar Contra la fruta Que la fruta Es un texto O sea No No se No se cumpliría Sin embargo Vamos a ponerlo así Este Cuando choque Con un cuerpo Le vamos a decir Que vaya A config No me acuerdo Si así le llamamos No Era store Vaya a store Y lo que tenga En vidas Le reste Uno Ok Vamos a ver Si esto funciona Ahí debería Incluso haber Un efecto De sonido Ok No está detectando La colisión Vamos a ver Por qué está haciendo eso Otto Y creo que sí Volvimos a cometer El mismo error Porque independientemente De que este es un Body Quien está teniendo La 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 colisión Es un área 2D Entonces Perdón Cometimos exactamente El mismo error De la vez anterior Este Ok Vamos a corregirlo No sería contra un cuerpo Sino contra otra área Ok Perdón Entonces vamos a desconectar este Vamos a hacer lo mismo Que hicimos la vez anterior Vamos a Bueno me voy a copiar este Control Control X Voy a borrar este Porque ya no me sirve Y lo que vamos a hacer Es que lo vamos a volver a conectar Entonces selecciono ASPA Y le voy a decir Que cuando choque Contra otra área Ya les expliqué por qué Este Que le reste vida Ponemos Ahí está Guardamos Y ejecutamos Me quitó Me quitó vida Me quitó vida Pero aquí hay un detalle Aquí incluso Que van negativos Que El problema Bueno estoy teniendo Un pequeño problema Porque En lo que dura La colisión La puede detectar Incluso dos veces Miren Ahí Me quitó dos Y solamente fue una colisión Tenemos que Configurar Esa Esa acción De tal manera Que bueno Este Solamente lo detecte una vez Ok Se me ocurren Algunas Maneras De Solucionar esto Sin embargo Estoy pensando Lo siguiente ASPA lo que va a hacer Es que Cuando choque Le va a Quitar una vida Y eso está correcto Pero Lo que sigue Después Va a ser En el En el nivel 1 Ok Vamos a hacer esto Vamos a hacer algo Muy parecido A lo que hicimos Con 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 las frutas A este Le vamos a poner Una etiqueta A la que le vamos a llamar Enemigo Vamos a ponerle aquí Enemigo Le ponemos Añadir Y ya sabemos Que este Pertenece A un grupo Ahí está El nodo En este grupo Ok Perfecto Por eso Apareció un poco Extraño Este iconito Distinto a los otros Bien Ahora Vámonos Para acá Perdón No para acá Para acá Para nivel Y vamos a hacer algo Eh Vamos a hacer Que cuando choque Invoque a una animación Que yo no sé Si ya la tenemos Y lo aparezca En otro lugar Es decir Cuando choque Vamos a ponerle Por acá Un punto Me refiero a esto A ver Voy a agregar Un ¿Cuál era? Creo que es un mark Marker Ok Este marker No sé dónde acabó Está Ya lo vi Eh Lo voy a mover Fuera De Del aspa Por aquí Es decir Cuando choque Genere una animación Y mi vampirito Vuelve a aparecer Acá Ok Le voy a Poner Este Reload O algo así Reload Eh Otto Ok Básicamente Insisto La idea va a ser Que cuando choque Genere una animación Y mi vampiro Aparezca acá Porque Aquí efectivamente Tendríamos que hacer Más rollo Desactivar la La colisión Y después No Sería Siento que sería Mucho rollo Dejar a mi vampiro Aquí Porque va a estar Detectando la colisión En lo que termina De pasar el aspa Bien Entonces Creo que Lo menos Problemático Sería esto Eh Reload Otto Le voy a poner Igual a un grupo Que se llame Igual Reload Otto Ahí está Pongo añadir Y este Pertenece a un grupo Que se llama Reload Otto Ok Bueno Entonces Vamos a eso Eh Guardamos Ah Y Eh Vamos a utilizar esto Ya que es otra área Voy a tener esto Eh Le voy a decir Que si Ok Este Ya quedamos Que es cuando choca Con una fruta Vamos a decirle Si Cuando Otto Choca Con una Fruta Y Vamos a decirle Que termina Aquí Meramente Para no confundir Sabemos que este Segmento de código Ahí va a terminar Perfecto Este Vamos a poner Ahora aquí Que cuando Otto Choca Con un Enemigo Ok En este caso Le vamos a preguntar Que si Eh El área Con la que choca Pertenece A un grupo Que se llama Creo que le puse Enemigo No estoy seguro Voy a Buscar Mi aspa Que siempre se me pierde Por cierto Esta de las frutas Yo creo que ya las puedo ir borrando Porque nada más me están causando Conflicto Este Ya no las voy a evitar Ya sirvieron en su momento Para lo que iba a mostrar Ya no tiene caso Que yo las siga dejando aquí en pantalla Las voy a borrar O sea no las voy a borrar Las voy a cerrar Pues Aquí tenemos aspa Repito Y este Pertenece a un grupo Que se llama Enemigo Ok Entonces Regresamos aquí a Otto Y le voy a decir Que si choco Contra alguien Que pertenece a un grupo Que se llama Enemigo Lo que voy a hacer Es que lo va a A cambiar de lugar Es decir Cuando choque Por acá Va a ser que aparezca Por cierto Creo que Este Esta marca La puse muy cerquita Lo voy a dejar un poquillo más Incluso puede haber sido por acá O en algún lugar Por ahí lo voy a dejar Ok Bien Entonces necesitamos obtener La ubicación De esta De esta marca Para eso Bueno Antes de continuar acá Vamos a declarar En la parte de acá arriba Una variable A la que le voy a poner NewPosition Y Vamos a cargar Es decir Aquí en NewPosition En realidad va a ser La ubicación En donde puse la marca Y esa ubicación La vamos a cargar En la función Ready OnReady Me parece que es O Ah Spoons Spoons Bien bajo OnReady Creo que era Ready Ok Bueno Esta variable Que se llama NewPosition Toma el valor De Vamos a buscar En nuestro árbol De nodos Este Uno que pertenezca A un grupo Que se llama Creo que le puse A ver No me acuerdo Que nombre le puse Entonces lo voy a checar Reload Otto Entonces ese nombre Le voy a poner Ok Espero no haberlo Escrito mal Este Porque Bueno Más seguro Lo voy a hacer De esta manera Lo voy a copiar Porque de pronto Si hay nombrecitos Que están Tanto extraños Y Regreso a Otto Y Lo coloco Aquí Ahí está Bueno Si lo había escrito bien Perfecto Entonces Obtengo esa ubicación Y lo que voy a hacer Ahora si es que Cuando choque Este La ubicación De mi personaje Va a cambiar Entonces Vamos a ver Si es así Position Tomo el valor De Ah perdón Aquí no hemos terminado Este Vamos a decir Que de la posición Cero Punto Yo voy a obtener Su Posición Que sería Global Position Ok Entonces aquí tenemos New Position Vamos a ver si esto funciona No hemos terminado Por cierto Entonces nos vamos Hacia abajo Este Aquí está Entonces Position Toma el olor de New Position Vamos a ejecutar A ver si esto funciona Lo que va a pasar Es que cuando choque Lo movió Ok Aquí podemos Este Y vean La vida Pues en este caso No estoy muy seguro Ya Bueno Le quito solamente Una Pero Por algún motivo Le sigue quitando Puntos Voy a ver Por qué Le está quitando Puntos Si de hecho Ya no está En la misma Ubicación Ok Ya sé cuál es El problema El problema Es que Choca con la piña Y le quita un punto Choca contra La veleta Contra Lo que sea Que choque Le va a quitar Un punto A mi personaje Y por qué Sucede eso Bueno Pues porque Si nos regresamos Aquí a Daspa Aquí le está diciendo Que si choca Contra lo que sea Que choque Le reste un punto Entonces tenemos Que decirle Que únicamente Va a restarle puntos Si choca Contra Otto Contra el vampirito O contra lo que sea Entonces vamos a hacer Una cosa A este body De Otto Vamos a ponerle Un grupo Y vamos a ponerle Por ejemplo Player Le ponemos Añadir Y entonces Ahora este Se llama Player Lo guardamos Y lo que vamos a hacer Es que a Daspa Le vamos a decir Que si Aria Pertenece a un grupo Que se llama Player Pues entonces Que si le quite Puntos Si no Que simple Y sencillamente Lo ignore Por cierto Aquí nos cerré La comilla Este Vamos a ver Si lo hace Ejecutamos Ahí le quitó Ahí va a chocar Con la piña Ya no le quitó Puntos Ahí va a chocar Contra Ahí va a chocar Contra el plátano Por ejemplo Y ya no quitó Puntos Si yo me vuelvo A acercar Me vuelve A mandar Hacia un lado Entonces Vamos bien Vamos bastante bien Ahora Lo que tenemos Que hacer es Ponerle un efecto De sonido Vamos a buscar Un efecto De sonido Ok En mi caso Yo voy a utilizar Este audio Que se llama Risa malvada Por lo tanto Lo voy a colocar aquí Lo voy a dejar También en la descripción Este Lo voy a dejar aquí Lo voy a poner Perdón Aquí donde dice Audio Y tengo Risa malvada Ok Entonces Vámonos aquí a Oh Tú yo creo Si Y le vamos a decir Que cuando choque Con un enemigo Vamos a utilizar Creo que se llamaba Nuestro asset De audio Que hicimos en el video Anterior No me acuerdo Se llama Control Fx Entonces A ver Para eso Tenemos que irnos Acá Y vamos a Poner Una variable A la que le llame Risa malvada Y vamos a Precargar Este El El Que acabo de subir Se llama Risa malvada De hecho Lo voy a arrastrar Y lo voy a colocar Ahí en medio Y Ok Tenemos eso Entonces Vamos a decirle Que si Aquí si tenemos Que preguntar Que si Audio Fx Que si no Está Ocupado Entonces Aquí ponemos Not Audio Fx Punto Playing Este Que cargue Ya estoy dudando Que se llame Audio Fx A ver Proyecto Configuración Del proyecto Se llama Control E Fx Con razón Me está ignorando Rotundamente Perdón A ver No se llama Audio Fx Se llama Control Fx Ok Entonces Ahí está Si control Fx No está Ocupado Entonces Que cargue Creo que se llama Risa Malvada Y Que lo Ejecute Guardamos Y vamos a ver Cómo está funcionando Esto Ok Solamente Te faltaría Igual Colocar Un efecto De sonido Eso No lo voy a hacer Pero prácticamente Es igualito A lo que hicimos Al inicio De este video Si lo voy a hacer Fuera de video Pero Ponerlo aquí Ya sería Hacer el video Más largo Que de por si Ha estado Como que un tanto Accidentado Este Este Ejemplo Hasta aquí Vamos a dejar Este ejercicio Y en el siguiente Pues vamos a continuar Agregándole más cosas Cosas como Por ejemplo Menús Y Cosas de esas Bueno Hasta aquí Les vamos